hola hola chicos como están bienvenidos y como esas recetas anteriores me salieron bien hoy les traigo muchachos unos panes de albidón que vimos en internet y que la verdad se ven muy ricos como quedan al final vean así tienen que quedarme estos pancitos vean ustedes esta consistencia así tal cual me deben quedar entonces muchachos vamos a hacerlo aquí tenemos los ingredientes que son tres tazas de fécula de yuca o de mandioca como la conozcan ustedes tenemos dos huevos una taza de leche tenemos un cuarto de taza de mantequilla derretida lo mismo en aceite y muchachos el queso realmente es al gusto un puñado dice la receta puedes ponerle más la verdad es que el queso siempre va bien entonces muchachos vamos a comenzar todo primero pues a la licuadora vamos con los líquidos ya que tenemos todo lo líquido aquí muchachos es cuando vamos a comenzar a licuar y le vamos a ir agregando por partes el almidón de yuca que tenemos aquí muchachos es el mismo que se utiliza para hacer los panes de almidón entonces aquí comenzamos licuando allí está una vez que tenemos esta mezcla que viene integrada viene lo de acá muchachos el queso la pizca de sal y la cucharada de polvo de hornear aquí se lo vamos agregando mira tú una puñada le voy a echar otro poquito por qué no allí está una pizca de sal y una cucharada de polvo de hornear nuevamente licuamos listo para mandarlos al molde antes que nada ustedes ya deben tener el horno precalentando a 200 grados centígrados muchachos pues nosotros por acá mientras tanto vamos engrasando esta moffinera que es donde vamos a agregar toda la mezcla una vez engrasado pues muchachos lo que hacemos es verter la mezcla aquí y vamos llenando un poquito más arriba de la mitad se me pasó creo lo vamos llenando o ahí cuando ya tienen todo lleno muchachos le van a agregar queso vean ahí quesito ahora van al horno por quince minutos vean ustedes amigos cómo han quedado miren ustedes nada más están un poco calientes pero mira nomás qué bonitos bueno tienen buena pinta señoras y señores parece que si nos han salido vamos a dejar que se enfríen un ratito y probarlo para ver qué tiro a ver si el sabor pues también nos quedó tan bien como se ven aquí ya los tenemos aquí amigos míos vean nada más qué pancito tan sabroso vamos a partirlo mira qué bacán qué delicia muchachos este pan ya vieron que si nos ha quedado provechito voy a probar está increíble muchachos quedó buenísimo ya saben inténtenlo en casa que si esta fue la primera vez que yo lo hice me quedaron bien seguramente que a ustedes también les van a salir fenomenal cuídense los quiero chao chao y 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 Gracias.